Hola a todos, bienvenidos a los premios a mejores videojuegos de 2018. Pero si estamos en 2020, eres gilipollas. Vale, ¿qué queréis que os cuente? En enero YouTube estaba saturadísimo con estas listas, luego me dio pereza, llegó el E3, entré en prácticas, me eché novia, entré a currar otra vez, la vida en general. Pero bueno, eso da igual, este contenido es perfecto para recomendaros juegos muy buenos que además ahora estarán baratísimos tirados de precio. Para eso lo hago. Además, quiero hacer el de 2019 bastante pronto y esto era una cuenta pendiente. Eres un trozo de mierda. ¿Qué se le va a hacer? Como cada año, os recuerdo que obviamente no tengo ningún equipo de reacción, de hecho tengo hasta un pequeño teleprompter. Y bueno, he sido yo quien ha elegido todo, pero he sido lo más objetivo posible a la hora de seleccionar todos los juegos que han salido al mercado. Hablaré un poco por encima de los juegos que han quedado como finalistas y luego el ganador, ya que muchos merecen una mención, sobre todo en un año tan reñido como 2018. Dado que los premios Meteoro son unos 20 en total, dedicaré a cada título el tiempo justo, así que empezamos por los premios por género. ¿Quién me manda a mí empezar siempre por este género? No fue un año especialmente bueno para los shooters, no hubo ningún sobresaliente. Salieron pocos y todos ellos tuvieron polémicas, así que no me queda más remedio que hablar mierda, aunque solo un poquito. Call of Duty, por ejemplo, con un título de Treyarch, desarrolladora que nos otorgó Black Ops en 2010, posiblemente el mejor juego de la franquicia, con un modo historia muy bien escrito e interesante, un multijugador entretenido y un modo zombies que era simplemente espectacular. Pues en 2018 sacaron un Black Ops 4, que de Black Ops solo tenía el nombre. El modo zombies, una nueva historia y mapas infumables, absolutamente cero diversión. El modo multijugador carente de personalidad. ¿Y la campaña? Bueno, pues no hay. A mitad de desarrollo decidieron poner en su lugar unos bot tutoriales aburridísimos con un par de cinemáticas. ¿Que por qué lo hicieron? Pues para implementar el Black Ops, el Battle Royale. Puedo tirarme media hora quejándome de él, pero para resumir voy a decir que el mapa está vacío, un poco menos de las varias actualizaciones, pero se ve como un juego de Playstation 2. Y encima te quieren sacar tanto dinero por las skins como en los Free to Play, solo que aquí ya has gastado 70 huracos en el puto juego y 50 en el pase. Un juego sin terminar y ansioso por tu dinero, vamos. DICE con Battlefield V optó por la Segunda Guerra Mundial y no dejó de lado su campaña, antivelicista como de costumbre. Tiene una buena jugabilidad, la cual tampoco aporta nada nuevo a la fórmula que ya teníamos en Battlefield 1. Es cierto que podéis encontrar malas críticas de usuarios, pero la mayoría se basan en problemas de conexión y bugs que había con la salida del juego. ¿Y por qué no decirlo? La comunidad gamer suele dar mucho asco y como los de DICE pusieron a una mujer como portada de un juego bélico, los fans enseguida les atacaron con rabia excusándose en la precisión histórica. Resumiendolo, un juego con buenas bases jugables, aunque nada novedoso, y que tras 4 meses de su lanzamiento recibió Firestorm, el modo Battle Royale que a pesar de tener sus carencias fue gratuito para los poseedores del juego. Igual que el resto de DLCs, algo que usuarios como yo valoramos muchísimo, alargar la vida útil de un juego sin que sea a costa de saquearnos el bolsillo. Aunque también hay que decir que se quedaron algo cortos en cuanto a contenido se refiere. Fortnite Battle Royale. Bueno, sé que el lanzamiento oficial fue en 2017, pero en serio, el juego en 2018 no tenía nada que ver con lo que fue de salida. Igual que el Fortnite ahora mismo difiere muchísimo del Fortnite del que estoy hablando. Y ese es el tema principal aquí. Pocas compañías tienen el valor y la confianza como para sacar un free to play cuya única monetización son los efectos cosméticos y dedicar tanto tiempo a mantener vivo el juego a base de actualizaciones constantes. Eso, amigos, es creer en tu producto y apostar por él. Tras 6 años de desarrollo en su survival cooperativo Fortnite, se dieron cuenta de cómo estaba la demanda en el mercado y comprendieron que las bases de su juego podrían construir una buena oferta. Así es como consiguieron reflotar un juego abandonadísimo y en 2 meses hicieron el Battle Royale. El videojuego más conocido en la actualidad. Es cierto que tiene colaboraciones con marcas importantes, eventos gigantescos en directo, pero lo más importante es que es un buen producto. El juego es carismático, tiene un diseño agradable para la vista, aparece en numeritos, en pantalla cuando aciertas a un enemigo. A no ser que te toque contra jugadores de campeonato o superguarros, te diviertes muchísimo. Para mí es el mejor Battle Royale precisamente por eso. Aunque tengo que destacar que el Realm Royale también me flipa, aunque sobre todo porque soy imparable en todas las partidas, no porque sea precisamente la hostia. Desde la pasada generación hemos tenido cientos de sandbox diferentes. Elegir tres puede ser difícil, aunque la verdad es que en 2018, menos los dos que son realmente buenos, todos los demás se han tenido grandes carencias. Just Cause 4, Assassin's Creed Odyssey, o sea, Ossips, por ejemplo, que a pesar de su prometedor planteamiento e increíbles experiencias que puedan verse en YouTube, solo hay que basearse entre sus reviews en Metacritic, tanto de prensa como de usuarios, para ver que no salió tan bien. Así que en tercer lugar está el que mejor se las ha apañado para no cagarla. Si hablamos de sandbox, obviamente nos encontramos con varios títulos anuales de Ubisoft. Pero vamos a ir con Far Cry. Siendo la quinta entrega de una franquicia tan exitosa, tenemos ya la mitad del análisis hecho. Poco ha cambiado de esa magnífica fórmula que llegó a su punto más álgido en Far Cry 3. Este es positivo y negativo a la vez, pues la percepción que tenga de este juego alguien como yo, que ya jugó a Far Cry 3 en su día, difiere muchísimo de los que encuentren esta divertidísima jugabilidad por primera vez. Al fin y al cabo, todos los elementos se repiten, todos, de mejor o peor manera. En este caso, la trama tiene un toque sectario, un tema no muy común en videojuegos, pero que parece que tampoco se ha explotado del todo. Es un juego muy entretenido, con muchas horas, pero no hay que esperarse más. Toca hablar de Spider-Man, Spider-Man, el hombre araña. Uno de los mejores juegos de PlayStation 4 y de los últimos años. Y lo digo siendo totalmente objetivo. Esto, bueno, ¿qué pasa? Que lleve esta camiseta no significa que sea un fan incondicional de Spider-Man. ¿Creéis que no soy objetivo? Bueno, ¿qué me vais a contar? Ignoraba que ese fuera mi problema. Insomniac, una maravillosa desarrolladora, consiguió sacar el mejor juego del trepamuros hasta la fecha. Algún día haré un análisis en profundidad de este juego, porque hay muchísimas cosas que decir. Y me encanta Spider-Man, creo que no se nota. Para resumirlo un poco, la historia está muy bien enfocada, dándole muchísima importancia a Peter Parker como individuo y a la gente que le rodea. Y la jugabilidad, bueno, bueno, una maravilla. El sistema de combate, por ejemplo, tiene las esquivas y los contraataques idóneos y que encajan perfectamente con la manera de luchar de Spider-Man con su sentido arácnido. En cuanto a balancearse por la ciudad, sigo flipando a día de hoy. La fluidez a la hora de moverte por Manhattan hace que te abstraigas totalmente del mundo real. Yo diría que inmejorable. Lo único malo que puede decir de este juego son los inevitables problemas que te encuentras al ser un sandbox al uso. Misiones secundarias, coleccionables y guaridas que son un puto coñazo. A ver, que al final siempre te diviertes porque eres Spider-Man, pero acabas hasta los cojones de tanta repetitividad. Aún así, un juego imprescindible. Sobre todo para todos los fans de Spider-Man, de verdad, os va a encantar, os va a parecer el mejor juego hecho en toda la historia. Red Dead Redemption 2. Una historia que comienza con un viaje a un lugar hostil al que tienes que llamar hogar. En su día se aclamó la capacidad de Red Dead Redemption para sumergirte en su mundo con su paisaje. Pero este título fue más allá. Cuando un sandbox cualquiera te presentaría un mapa entero para divertirte como jugador, este te obliga a vivirlo, a rolear tu personaje y actuar en base a las reglas que no leyes establecidas en este mundo. Y es que la mejor forma de humanizar el pasado es que tú mismo lo experimentes. Para ello tenemos a Arthur, vehículo que nos enseña la condena de una vida criminal, el autoengaño de unos marginados capaces de seguir al líder del populacho solo porque no tienen a nadie más. Es una historia que se toma su tiempo para cubrir todas las facetas de sus protagonistas, con muchas trabas para que no avances demasiado deprisa, premiando la exploración y haciéndote valorar la esencia del viaje con herramientas como una cámara cinematográfica, y un viaje rápido de pago y unidireccional. Un juego al que no puedes jugar una sola hora cada día, porque tal grado de inmersión no se consigue abandonar fácilmente, simplemente en magistral. Aunque sea la secuela del malamente gestionado Hitman Episódico, el título de 2018 consigue ser muy bueno en todo lo que hace. Como todo el mundo sabe, el Agente 47 vive de asesinatos por encargo, y este juego nos lleva a interesantes localizaciones en las cuales podremos tomar diferentes caminos para completar el trabajo. La increíble creatividad con la que están pensadas algunas misiones hacen un juego muy disfrutable. Yo remarcaría sobre todo la del circuito de carreras en Miami. El juego tiene un humor autoconsciente que permite disfrutar de ciertos temas sin tomarse demasiado en serio. Eso sí, si no fuese por la rejugabilidad, se quedaría muy muy corto en contenido. Bueno, toca hablar de Joseph Fares, director de cine venido a los videojuegos, que tras Brothers A Tale of Two Sons creó una obra inaudita. Un juego 100% cooperativo, ya sea local u online, siempre en pantalla dividida, usando esa herramienta como forma de expresión narrativa, ofreciendo una magnífica experiencia cinematográfica. El juego va de ser un fugitivo, alguien que no puede descansar, que siempre tiene que estar alerta y escapando. Pero aún así demuestra unos personajes muy humanos, ya que a pesar de todo el drama también puede haber comedia. El gameplay obviamente se basa en colaborar, es imprescindible tener sincronización y coordinarse. Además, el juego hace mucho esfuerzo para variar conceptos nuevos a lo largo de la historia. Intenta no repetirse mucho porque no todo es distraer guardias al fin y al cabo. Una gran innovación en cuanto a aventuras cooperativas. God of War Fue uno de los juegos más esperados y con razón. El reboot de God of War puso muy altas las expectativas cuando fue anunciado. Muchos jugadores se han dedicado cientos de horas al dios de la guerra, pero olvidarnos de los titanes, de la mitología griega y la caótica locura propia de los hack and slash para vivir una experiencia más parecida a primera vista a un juego de Naughty Dog sobre mitología nórdica. Ha sido todo un acierto, pues ha sabido adaptarse al mercado actual. Aunque yo siempre aposté por un relanzamiento de la saga inspirado en la mitología egipcia, hay que admitir que la nórdica, a pesar de no haber sido siempre tan popular, tiene muchos elementos interesantes que este juego sabe usar. También controlamos a un Kratos más profundo, contrario a la personalidad más plana a la que estábamos acostumbrados, cuya única motivación de ser era la venganza. Parte de este cambio viene de la paternidad, ya que no es una aventura en individual, sino junto a su hijo Atreus. Gráficamente es una maravilla muy disfrutable, entre otras cosas por el plano secuencia continuo, lo que da una mejor sensación de armonía con el personaje, un juego de sobresaliente. Como siempre hay muchos RPGs dignos de mención, porque por lo general es un género que se cuida muchísimo. Así que hay muchos que se quedan fuera, de Van der Saga 3, Ni No Kuni 2, pero vamos a ello. Un juego pixel art, algo que está muy de moda últimamente, en los indies sobre todo, pero Octopath Traveler no lo usa solo como un estilo visual. Adopta todo el enfoque que tenían los JRPGs de antaño, que no disponían de mucha potencia a la consola y por lo tanto dedicaban todos sus recursos en el texto y el diseño. La historia, con un toque íntimo más que épico, se divide en 8 personajes cada uno con su historia, pero que se pueden jugar en el orden que se quiera dada su estructura de mundo abierto. Todo el juego tiene una gran atención al detalle con su mundo y cómo interaccionas con él. Monster Hunter World. He dudado bastante con este juego, he estado a punto de ponerlo el primero, pero es una acción RPG pillado por los pelos, así que bueno, segundo puesto. Para tener un poco de contexto hay que saber que la saga Monster Hunter tiene muchísimos seguidores en Japón, millones, y que hasta ahora solo había estado en portátiles y no llamaba mucho en Occidente debido a las altas curvas de aprendizaje, entre otras cosas. Pero según salió este Monster Hunter World, más enfocado a grandes audiencias, se convirtió en un éxito inmediato, un auténtico vendedor de consolas. ¿Y de qué va? Pues de cazar monstruos, Monster Hunter. La verdad es que tiene un sistema de caza muy elaborado, el comportamiento de los animales es muy real y tienes la impresión de que estás en un ecosistema vivo y que funciona por sí mismo. Tiene muchísimo contenido y lo están petando con las expansiones. Ah, y se me olvidaba, tienes un gatito acompañante, un puto gatito con espada. ¿Qué más se le puede pedir? Esta saga tiene algo que me maravilla, pero este juego se supera. Es la perfecta adaptación de un mundo de Toriyama al 3D. Solo hay que ver esta escena y nos acordaremos del momento en el cual el abuelo Gohan encontraba a Kakarot. Es muy difícil dejar de jugar, te embauca muy fácilmente. Según mi tía, son unas 105 horas. Ella ha conseguido pasárselo entero, pero yo sería totalmente incapaz. En general, el juego tiene una atmósfera de sonen, diría yo, con esa ligereza cómica en la aventura. Los enemigos son muy carismáticos, algo propio de la saga, y todas las criaturitas son fascinantes. En resumidas cuentas, Dragon Quest es un JRPG con toda la esencia del género y un juego increíblemente mimado en todos los aspectos. Empiezo por un juego que apuntaba bastante, con muy buenas críticas, pero que por desgracia vendió muy poco. On Rush es un juego de conducción arcade, totalmente centrado en el combate entre vehículos a toda velocidad, sin parar ni un solo momento. Las partidas se basan en dos equipos de 6 y, curiosamente, no hay ningún modo con el único objetivo de llegar a la línea de meta. Todos eran alternativas a destrozar a los enemigos y usar todo el boost posible. Aún más importante es Greggfest, que como su nombre indica es una auténtica fiesta de destrucción. El típico juego en el que no te importa ir el segundo por la cola, ya que en esa posición tienes un montón de objetivos por delante. En una situación de colisión en la que en cualquier otro juego de coches pisarías el freno y derraparías para intentar esquivar, aquí, con toda la mente fría del mundo, aceleras a tope. Los accidentes son espectaculares, pero no hay que reducir el juego a eso, pues es notable en muchos otros aspectos, sobre todo su capacidad para entretener, ya que es un juego que puede divertir a todo tipo de jugador. Como todos los años, ya es una tradición, un juego de forza siendo el mejor en su género. Esta vez el paisaje es el Reino Unido, que junto al nuevo sistema de estaciones aumenta las posibilidades de anteriores entregas. Obviamente las condiciones meteorológicas afectarán al gameplay, pues no es lo mismo derrapar en asfalto seco, mojado o nevado, además de, por ejemplo, poder conducir por lagos enteros congelados cuando llega el invierno. Como dijo Chuso Montero en Eurogamer, algo que se le da muy bien a forza es el feedback que genera, la inercia de la cámara en las frenadas, la vibración del mando en el acelerador o en las ruedas dependiendo del terreno o simplemente lo conseguido que está el sonido. A todo esto le sumamos un control impecable y no tenemos duda de por qué esta franquicia está donde está. Puede que salieran unos pocos juegos de lucha en 2018, como Soul Calibur VI y su memeditor de personajes, ¿vale? Pero el duelo real es entre dos entregas. El juego de lucha hardcore que todo fan del universo creado por Toriyama habría dado por imposible. Dragon Ball FighterZ cautivó a todo el mundo desde su primer tráiler en la E3 de 2017. Durante décadas hemos tenido juegos de Dragon Ball con jugabilidades diferentes, pero increíblemente sencillas para ser accesibles a todos los seguidores. Es cierto que a primera instancia los jugadores que no estábamos habituados al género de lucha más de nicho temíamos que Fighters pudiera ser un juego demasiado complicado para nosotros. Y en parte lo es, pero solo a la hora de dominarlo, ya que las mecánicas básicas son muy fáciles de aprender. Pasando por alto el mismo problema de siempre, es imposible que Yamcha diera una paliza a célula, pero este jugador me acaba de hacer un disrespect con el golpe colmillo del lobo. Dejando el poder canónico a un lado, todos los personajes tienen los mismos controles, solo que sus ataques son diferentes e interactúan entre sí de otras maneras, formando combos impresionantes. El gameplay es todo un disfrute visual a la hora de verlo, igual que el estilo, muy enfocado a ser lo más fiel posible al manga. La única razón por la que este grandioso juego no es el mejor de su género en 2018 es por la falta de contenido. Tienen modo historia que no está mal, solo son combates, pero por una vez se arriesgan a contar una nueva trama, tienen modo multijugador y... y ya estaría. Además, solo hubo 21 personajes de salida, obviamente en dos años han metido 14 más, siendo los de la película de Broly los más flipantes, pero claro, cobrando. Si metieran grandes actualizaciones gratuitas de contenido, como pasó en Xenoverse 2, sería el mejor juego sin ninguna duda, pero a estas alturas lo dudo. Un juego que sí que tiene contenido a rabiar es Super Smash Bros. Ultimate. Quien usa en vano esa etiqueta, ya que para empezar cuenta con los 63 personajes que ya habían aparecido en antiguos Smash y 11 totalmente nuevos. La jugabilidad ya la conocemos todos, calentar a nuestros enemigos hasta que su índice de daño sea lo bastante alto como para poder tirarles de la plataforma. Obviamente hay muchos extras, objetos que podemos usar, pokeballs para que algunos Pokémon nos ayuden, algunas habilidades... También tengo que decir que flipé muchísimo con la historia del Super Smash Bros. Brawl en 2008, pero cuando vi cómo comienza este juego, simplemente me quedé con la boca abierta. Ya conocéis a Nintendo, mima muchísimo sus franquicias estrella, y por lo tanto prácticamente siempre hacen auténticos juegazos. Y todo hay que decirlo, se la están sacando muchísimo con los personajes descargables. Probablemente mucha gente conozca a The Forest desde 2014, pues fue entonces cuando apareció Super Alpha. Pero el juego completo no salió hasta el año pasado. Tu avión se estrella en una isla y tienes que sobrevivir creando tu refugio. Hay que comer, beber, entrar en calor e incluso enfrentarse a mutantes. Aunque la parte más interesante me parece la tribu de caníbales, su comportamiento en concreto, ya que a veces no parecen ser tan malos. Algunos se acordarán de Abzu, un juego que nos enseñaba la belleza del fondo marino mientras interactuábamos con una historia. En Subnautica no solo es así, sino que además tu experiencia es la propia historia. Ya capta la atención del jugador desde el principio, con el accidente de tu nave y tu intento de escapar en una cápsula. A partir de aquí hay que explorar para poder mejorar nuestra base y nuestras posibilidades de recolectar recursos. Lo más especial del juego es obviamente su ecosistema, cuya grandísima mayoría está sumergida bajo el agua, en un entorno que es al mismo tiempo familiar y extraño. El uso combinado que hace de temáticas clásicas como un mundo inexplorado, solitario y a la vez lleno de fascinantes criaturas, un toque de terror, curiosas ruinas alienígenas, junto a su apasionante gameplay e inmersión, consigue que Subnautica se proclame como uno de los mejores survivals que se han desarrollado en los últimos años. ¿Y todo esto por qué? ¿Unknown World Entertainment o como coño queráis pronunciarlo, está lleno de genios? Sí y no. Pues el gran éxito de Subnautica reside en años de puro feedback de jugadores con Early Access. Parece algo muy simple, sacar un acceso anticipado de algo que todavía no es ni un juego y mejorarlo en base a la experiencia de los usuarios. Pero no todo equipo se da cuenta de la importancia de esto y cómo esta táctica prácticamente asegura un bombazo. Valkyria Chronicles 4. Cuarto ya. No sé muy bien qué decir, en esta entrega nos contaban los hechos de la primera desde el punto de vista de otros personajes, por lo que no hace falta haber jugado los anteriores. La Segunda Guerra Europea, un conflicto entre la Federación Atlántica y la Alianza Imperial Oriental que intenta invadir Galia por no sé qué mineral súper útil. Es bastante interesante porque lo que podría decirse que es la Alemania nazi está en el terreno que ocupaba la Unión Soviética y los que serían los aliados son los que llevan a cabo la que fue la Operación Barbarroja. Aparte de paralelismos históricos, yo destacaría sobre todo su diseño artístico, un juego que parece una acuarela gracias a su motor gráfico. El gameplay se distingue por cómo combina un punto de vista aéreo en el cácer de comandante dirigiendo a los diferentes pelotones con un modo en tercera persona en el cual tú mismo ejecutas las acciones de un soldado a tiempo real. Aquí tenemos un juego de estrategia por turnos con sistema de sigilo. Se podría decir que pertenece al género de los XCOM, ya sabéis, el mapa en cuadrícula, porcentaje de acierto, ventaja en posiciones elevadas... Algo así, aunque en un contexto mucho más peculiar. La ambientación y trasfondo viene de un juego de rol de mesa, una franquicia que empezó en 1984. En este mundo, la Plaga Roja y la Guerra Nuclear dejaron a los humanos prácticamente extintos, con los pocos supervivientes convirtiéndose en mutantes. Y aquí tenemos a nuestros protagonistas, Vormin el Jabalí y Dax el Pato, que saldrán del último remanente de la civilización para buscar la tierra prometida de Edén. La historia es interesante y tiene buenas mecánicas jugables, como la muerte permanente sin guardados manuales. A ver quién se atreve con ello. En un 1886 alternativo, en el cual la erupción volcánica masiva del Krakatoa cubre el cielo de la tierra, privándola de la luz y el calor del sol, la humanidad se ve atrapada en un invierno volcánico. Los cultivos destrozados, la temperatura bajo cero, millones de muertos... Pues el jugador es el líder de un grupo de supervivientes. Y no solo tenemos que ocuparnos de conseguir el carbón suficiente como para mantener temperaturas soportables, sino que decidimos sobre todos los aspectos de la sociedad. Como poner a los niños a trabajar. Como concepto está bien, pero la atmósfera que crea es espectacular. Desde el diseño artístico hasta la banda sonora. Todo esto sirve para aclimatarte al juego. Hubo una expansión que servía como precuela, de forma que podamos descubrir las razones que llevaron al declive de Winterhawk. También introdujeron el modo infinito, como respuesta a los jugadores que se quejaban de poca rejugabilidad. De esta forma puedes continuar el reto hasta el infinito, o más bien hasta que no lo puedas mantener más. Porque hay que recalcar que el juego es bastante difícil, pero bueno, eso es porque tiene lo que les falta a todos los city builders. Un propósito, sobrevivir. Solo hay algo más común que el pixel art en los juegos indie, los metroidvania. Hay muchísimos, y este año hay bastantes realmente recomendables. Aunque como todos los años, hay una increíble cantidad de buenos juegos indies de todos los géneros. Así que simplemente voy a mencionar los que merece la pena jugar. No me puedo detener a explicaros todos, porque me alargaría demasiado. Voy con una lista larga, así que sacad libreta, porque deberíais echarle un ojo a todos, ya que segurísimo que hay alguno que os encantará. Estoy convencidísimo. Acción Plataformas, Celeste, Death Cells, Iconoclasts, Wacamelee 2, The Messenger, Yoku's Island Express, Action RPGs, CrossCode, Moonlighter, Ascent, Ghost of a Tale, Puzzles Aventura, Moss, The Gardens Between, Minute, Wondersong, The Red Strings Club, Estrategia Simulación, Into the Bridge, Surviving Mars, y unos juegos un poco más experimentales, como Donut County, Far Lone Sails, o Chuchel. En cuanto a ganador, en primera instancia iba a poner a Subnautica, pero la verdad es que, por mucho que empezara con un equipo de 4 personas, acabó siendo un proyecto de 10 millones de dólares y 25 personas durante 5 años. Solo hay otra elección posible. Return of the Obradine lo da todo con el enfoque deductivo que hizo grande a su género. El Obradine, que embarcó en 1803, camino al Cabo de Buena Esperanza, desapareció hasta 1807 con toda la tripulación fallecida por razones desconocidas. Nosotros, como agente de seguros de la compañía británica de las Indias Orientales, seremos los responsables de averiguar qué es lo que sucedió. Para ello tenemos un cuaderno con la hoja de ruta, la lista de pasajeros y un reloj de bolsillo. El momento mortem nos llevará al momento exacto de la muerte de cada persona. Como si del cluedo se tratara, tendremos que usar nuestra capacidad analítica y deductiva para recomponer los hechos y averiguar quiénes son los asesinos, quiénes las víctimas y por qué murieron. Un puzzle narrativo que nos sumergirá en la historia del Obradine, mientras el juego nos ofrece un backtracking literal en el que la información es el medio y el fin al mismo tiempo. Simplemente Lucas Pop lo volvió a hacer. Le llevó 4 años, pero lo volvió a hacer. Uno de los mayores clásicos de PlayStation 1. La mascota de Insomniac y de la consola casi tan bien, aunque compartiéndose puesto con el crash de Naughty Dog. Curiosamente han sido dos compañías con increíbles paralelismos en cuanto a los juegos que han sacado y la trayectoria que han tomado. Pues fíjate que ahora ambas mascotas de PlayStation 1 tienen remake de su trilogía en PlayStation 4. Hace 5 años Pokémon estaba vendiendo a saco con sus remakes de Alfa Zafiro y Omega Rubí, pero aunque la franquicia formase parte de la cultura popular, ya estaban muy lejos de ser un fenómeno mundial. Hasta verano de 2016, con la salida de Pokémon GO, un juego de móvil cuyo único propósito era hacerte andar y capturar los Pokémon originales de Kanto. Aquel boom no solo nos trajo a muchos antiguos fans de vuelta a la saga, sino que creó nuevos Poké fanáticos. Por lo tanto, decidieron hacer otro remake de Kanto. No hay que olvidarse de Rojo Fuego y Verde Hoja. Hicieron Let's Go, un nuevo enfoque que reciclaba muchos aspectos del juego de móvil, pero los incorporaba a toda la región en Switch. Es un enfoque más divertido y mucho más abierto a todo tipo de público, ya que evita muchas de las cosas más cansinas, siendo en general bastante más fácil. Y el aspecto gráfico es fantástico. Todo el juego en general está muy mimado, pero aún así nada comparable a lo que se viene. Shadow of the Colossus. No sé por dónde empezar, no puedo ni quiero resumir los aspectos que hacen que considere esta obra maestra el mejor videojuego de la historia. Puede que algún día haga un vídeo específicamente hablando de ello, pero no va a ser hoy. Simplemente quedaos con que si no jugasteis la versión de PlayStation 2 ni la remasterización de PlayStation 3, mucho estáis tardando en jugar el remake de PlayStation 4. De verdad, cualquier versión del juego es oro. En serio, jugadlo y disfrutad de su historia, su jugabilidad, su diseño y sobre todo de su mundo. Es difícil que un juego muera si tiene una actualización semanal y no para de sacar contenido. Siempre hay cosas que hacer. Algún desafío por aquí, alguna colaboración por allá. ¿Qué seas otra? ¿Ha roto esquemas en tantos sentidos que eran inimaginables? Un fenómeno tan grande que fue capaz de meter al Thanos del megamonopolio Disney en un modo de juego. Consiguió que una compañía tan cerrada como lo es Sony cediera ante el crossplay, que un modelo de negocio basado en ítems sin aleatoriedad fuera increíblemente rentable. Y todo esto ha servido de ejemplo para otras empresas. Ah, bueno, y la narrativa in-game, todos esos pequeños detalles que fueron apareciendo empezó con los telescopios que en la temporada 3 apuntaban al cielo, pronosticando el meteorito que cada vez está más cerca, hasta que chocó al inicio de la temporada 4, en la cual vimos a un jodido cohete despegar y dejarnos con la boca abierta a millones de jugadores que estábamos viviendo ese momento en miles de servidores a la vez. Algo increíble. Ya sabéis cómo es el mundo de los videojuegos. Dos expansiones y DLCs a saco. Así que muchos interesantes se quedan fuera. Igual se echa en falta alguno como No Man's Sky Next, que sería un DLC cojonudo si no fuera por el hecho de que todas las funciones multijugador que incorpora habían sido prometidas para el juego base. Al menos han utilizado todo lo que embolsaron para convertirlo en el juego que ellos querían hacer. Eso les honra. Podían haberse desentendido totalmente. Splatoon 2, Octo Expansion. Una especie de modo desafío, algo difícil, bueno, muy difícil, pero que sobre todo sorprende por su estructura y contexto. Un montón de criaturas marinas chungas en un tren mientras vas comentando estación de asestación. Eso sí, lo mejor sin duda es el revisor Pepín, que recibe su nombre por ser un pepino de mar. Pero es que mi gato se llama Pepín, así que lo adoré al momento. Marian Rabbids Kingdom Battle Donkey Kong's Adventure. Me lo vi entero en Wallthrough y está bastante bien. Como mezcla al mismo tiempo elementos de Mario con Rabbids, la dinámica de Donkey Kong en un juego de estrategia da un efecto resultón. A eso se le incorporan nuevas habilidades y combos muy chulos entre los personajes. Además, tiene una historia entretenida y el Rabbids Kong es brutal. Assassin's Creed Origins, The Curse of the Pharaos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Origins fue la mejor entrega de la saga. Un producto muy cuidado que seguía fiel a sus raíces, pero aportaba más a la fórmula. Pues con esta expansión igual. Se desarrolla en Tebas, donde los espíritus de antiguos faraones han vuelto a este mundo por una maldición. Como es obvio, la mitología egipcia tiene mucho que ver, hasta el punto que cruzaremos el umbral hasta el más allá. Tampoco quiero ahondar mucho en la trama, pero como detalle voy a decir que hay escorpiones gigantes. ¿Qué más queréis? Cierto es que al final también lo han sacado en PlayStation 4 y Xbox One, pero aquí me vamos a engañar. Por mucho que los porteen, este tipo de juegos de estrategia siempre se juegan en ordenador. Es algo impepinable. Un reto que seguro deberíais aceptar. Los poseedores de una PlayStation 4 somos muy afortunados con los juegos exclusivos. Y por mucho que me encante Marvel's Spider-Man, me flipa, hay que ser justos y objetivos y darle a God of War todo el mérito que se merece. Reiniciar una saga de una forma tan óptima, cambiando tanto aspectos jugables como narrativos con tanto éxito, es algo digno de admirar. Nunca me canso de decirlo. Si yo tuviera una Xbox One o un ordenador Windows y no este puto Mac, ¿cómo me lo pasaría de bien jugando a los Forza? Al fin y al cabo, Forza ya es un sinónimo de calidad. Juegos que siempre cumplen con las expectativas. Como no podía ser de otra forma, el Super Smash Bros. Impecable. La verdad es que arden deseos de poder pasármelo entero y ahora que tengo la Switch, podré hacerlo por fin. Main Sonic, por cierto. Estamos acostumbrados a free to plays llenos de monetización para conseguir mejores cartas o lo que sea. Pero hay aquí un fantástico título que por tan solo 2-3 euros, muy bien invertidos os lo aseguro, os va a sacar una buena sonrisa. Florence es un juego muy fácil, literalmente tu abuela se lo puede pasar. Es un tipo de interacción muy intuitiva. En aproximadamente media hora nos cuenta una entrañable historia muy bien ejecutada. Yo me lo he pasado varias veces y es precioso. Lo recomiendo muchísimo. El Rey de Reyes, Rockstar y la precuela del famoso western que nos contó el conflicto histórico en el que se vieron los vaqueros con la llegada de la civilización que traería el declive del viejo oeste. Una historia sobre una edad dorada que jamás existió para estos bandidos, condenados a vivir rechazados por la sociedad. Un juego bello en su historia, su entorno y sus personajes. Imposible de igualar. Indiscutible. 2018 fue el año de Fortnite. Recordemos todo lo que pasó en este juego el año pasado. Y ya no me refiero a los acontecimientos in-game como colaboraciones o eventos. Para empezar estuvo el torneo de Rubius, el directo con más visitas de todo YouTube, con 100 youtubers juntos en la mayor colaboración jamás vista. De hecho, fue tras ese torneo cuando yo empecé a jugar a Fortnite con mi mejor amigo Ericsson. También hicieron un torneo presencial más tarde con el epiquísimo Lolito vs. Salvador Raya. En fin, había que vivir debajo de una piedra para no saber lo que es el Fortnite. Se oía en las noticias, se oía en las tiendas de ropa, se oía por la calle... Un fenómeno como poco sabido en este mundillo. Una auténtica revolución. Y ahora vamos con lo peor de lo peor, lo que más me gusta a mí, hablar mierda. Quiet Man, el mayor ridículo. El juego más pretencioso y pobre contenido de todo el año. Va de un sordo traumatizado en busca de venganza. No parece tan malo, ¿no? Vale, el jugador no oye nada salvo los putos puñetazos. En serio, en las 3 horas de mierda que dura el juego, no te enteras de nada porque ni siquiera hay subtítulos. Es inexplicable cómo este juego ha pasado la fase de desarrollo con todas las carencias que tiene. Y además el sistema de combate es horrible. Nadie se dio cuenta que a esta chapuza no le iba a gustar a nadie. Horrible, de verdad. Detroit Become Human, el juego más sobrevalorado de todo 2018. Quantic Dream ha tenido ya varios juegos que han sido muy amados por el público. Pero sabéis que hace un par de meses me lo pasé con mi novia e iba a hacer una crítica moderada. Pero no puedo porque todo esto es una mierda. Es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Podría decir que David Cage se le da muy bien presentar personajes y que empaticemos con ellos y que a pesar de confiar mucho en su historia tiene un complejo sistema de elecciones que den lugar a resoluciones ligeramente diferentes pero no me da la puta gana. Sabiendo que iba a hablar de este juego he sido muy consciente de lo que iba jugando y ¿qué ocurre? Que si a un juego con nula jugabilidad le das todo el peso a su trama tienes que escribirla bien. Hay cientos de decisiones de guión que son absolutamente absurdas. El más notorio viene pronto. Mientras controlamos a una de las protagonistas que ha perdido la memoria podemos interactuar con las cosas de la casa a la que acaba de llegar. Pues resulta que hay una revista que podemos coger o no coger. Pues cuando lo acojamos estará fuera de foco. Pondrá cara de haber chupado un limón y se olvidará del tema. Mucho más tarde sabremos que es un burdo intento de David Cage de representar la humana negación a la verdad por estar ensimismados con nuestra propia visión. Pero está fatal ejecutado. Esto no se tiene que hacer así. En medios como el cine sí pero que el juego te oculte deliberadamente algo que te ha ofrecido además solo es un plot twist final muy predecible desde el principio. Cuando lo desvelan queriendo sacarse la polla es de puta vergüenza. Pero el problema base aquí es querer contar una historia de inteligencia artificial y racismo al mismo tiempo. Comparar máquinas con minorías que han sido víctimas de no solo la esclavitud sino genocidios. Como jugador nos vemos obligados a responder emocionalmente con una misma tesis para ambas cuestiones siendo temas muy diferentes. David Cage pretende que apoyes una revolución a gran escala apenas enseñándote la opresión a la que los androides han sido sometidos. Y lleva el debate a si son seres como nosotros cuando está usando el sistema de lucha de gente racializada que efectivamente se merecían los derechos que les fueron arrebatados. No tiene la misma implicación moral. Tampoco quiero comentar mucho más sobre el tema si queréis profundizar más sobre esto tenéis a gente como Dayo que ya habló de esto en su momento. Por suerte he dejado mi favorito para el final porque madre mía Fallout 76 el mayor espectáculo. La idea en sí es mala. Cogieron todos los recursos de Fallout 4 hicieron un juego sobre la parte más tediosa lo hicieron multijugador y se olvidaron por completo de lo que le interesa a todo el mundo la trama es simplemente una cáscara vacía pero bueno no he venido a hablar de eso sino de la increíble cadena de desastres ya la beta vino con un error por el cual si clicabas cualquier botón del teclado se borraban los 50 gigas y hablando de 50 gigas ese fue el tamaño del parche del día 1 en lanzamiento y no quiero ni saber cómo sería el juego sin el parche porque aunque con esos 50 gigas extra estaba rotísimo todos los bugs que se os puedan ocurrir estaban en Fallout 76 vídeo audio modelos 3D texturas animaciones FPS servidores todo iba mal hasta el punto que se dejaron la dev room accesible la gente se creaba cuentas nuevas entraban y duplicaban los objetos para venderlos Bethesda empezó a banearles y a quien se quejara le pedían le pedían una puta redacción por haber hecho trampas acojonante y también hicieron liadas fuera del juego como con la edición coleccionista que anunciaron una mochila de buena calidad vendieron una de mierda se excusaron diciendo que la anunciada era un prototipo y que no había llegado a fabricarse y luego resulta que las habían fabricado y las estaban mandando gratis a todos los putos influencers y bueno también está lo del fallout first pero voy a parar aquí porque me lo estoy pasando muy bien y no he contado ni una cuarta parte del jaleo así que creo que igual subo un vídeo recopilatorio en unas semanas con todas las cagadas de Bethesda como diría que chal les deseo lo mejor y lo mejor será que dejen de tratarnos como a putos gilipollas y eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo sé que tenía que haberlo subido hace un año por lo menos pero bueno yo me lo he pasado bien recordando lo mejor y lo peor sobre todo de aquel año si algún juego os ha llamado la atención no dudéis en probarlo sobre todo mirad los indies que hay muchas joyas ocultas y a poder ser en la Epic Store y usando el código METERO115 así me ayudáis un poco a mí dicho esto nos vemos en el próximo vídeo adiós en base a las leyes que no reglas en base a las reglas que no leyes God of War me estoy meredando este vídeo coño gracias al puto telepromp desde mierda las putas gafas eso es la puta clave Monster Hunter World World pero este jugador me acaba de hacer un disres... es que yo tengo problemas con la R Dragon Quest Eleven Echoes of an Elusive Age aunque como joder aunque como patatas fritas Greg Fest Mutant Year Zero es verdad mira como esto lo escribió en internet en la Switch se ve la Switch en el plano se ve la Switch en el plano Return Return algo increíble toma increíble jajaja